¡Ajo su plaza yo pasé! ¡Uno canta buena a su abuela yo a mí! ¡Adiós José Luis! ¡Adiós José! ¡Adiós José Luis! 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 ¡Adiós Luis! ¡Adiós José Luis! ¡Adiós 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 Luis! ¡Adi Y los 70 fuimos con alto vuelo, amarillo rozando el cielo, jugando al toque con el balón. Los años 80 fuimos la pesadilla de los equipos que de rodillas abandonaban el insular. Y los noventas fueron para olvidarlo, pero seguimos aquí cantando arriba de ellos para ganar. Soy verdadera, mi nombre de mi vida, mi vida de las frías, amarillo en mi color. Amor. Soy verdadera, mi nombre de mi vida, mi vida de las frías, amarillo en mi color. Soy verdadera, mi nombre de mi vida, mi vida de las frías, amarillo en mi color. Y dentro del corazón me tiemblan a los pensamientos en lo normal y crecer, y llevo abierta la herida de la insular. Yo sigo bien deportiva y a donde vaya Y es un orgullo ser de las palmas y el amarillo verla jugar Combina mi corazón con los dos colores Azul en el pantalón como el ancho mal Y lleva la camiseta de color arena El amarillo de las canteras del pulmón de nuestra ciudad ¡Odicen! 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 ¡Llora! 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 Un abrazo. El sueño está conseguido, lo primero me gustaría dar un saludo. ¡Llora! 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 ¡Lora! ¡Gracias! 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 ¿El tipo? Sí! ¡Ramón! ¡Merrapo! ¡Merrapo! ¡Merrapo ya! ¡Merrapo ya contigo! Un... ¡Aquí viene! Una... ¡egerre! Gracias.